Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica de la Garza, soy asesora educativa independiente y en esta ocasión estamos en la exposición Miradas de Barro y Piedra en el Museo de Historia Mexicana en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Tuve la fortuna de participar en la parte lúdica y esta parte está sacada del guión museográfico científico y de ahí fue cómo se pudo incorporar estas actividades que buscan que en el visitante esté un acercamiento y una experiencia significativa más profunda. En base a estas actividades que se dan dentro de sala con piezas que son originales y réplicas, también tenemos al final una pregunta de reflexión en la cual nos invita a realizar talleres y otro tipo de actividades donde se puede apoyar a los maestros de las escuelas y bueno, pues nos queda más que invitarlas a que vengan a visitar esta exposición. Muchas gracias y aquí los esperamos.